El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, reiteró a los presidentes municipales su disposición por trabajar en conjunto y de manera coordinada para sacar adelante al estado. Todo esto debido a que hizo el señalamiento de que no todos los alcaldes tienen una participación activa para generar proyectos de desarrollo en sus cabeceras. Y quiero decirles que mi gobierno trabaja por igual con todos los presidentes y presidentas municipales, solo que hay algunos que tienen mayor ánimo de colaborar. Yo estoy convencido de que podemos lograr más juntos que cada quien por su lado. Yo les ofrezco a todos los presidentes y presidentas, independientemente del partido político en el que militen, les ofrezco los programas peso a peso. Nosotros estamos abiertos siempre a que los presidentes o presidentas participen con nosotros. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.